Ya estoy chicos, que justo cuando estaba, con 10 minutos casi, me he ido a hacer un café, que se me había ido Entonces, bueno, ¿qué hacéis dormiendo? ¿Sos gilipollas o qué? Chicos, está bien, ¿no? ¿Tanta tontería ya o qué? Claro, claro, me fui a hacer un café, chicos O sea, a mitad de esto digo, me voy a hacérmelo, que nos espera un ratito aquí, ¿no? Ya estoy por aquí chicos, buenas noches, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo directito Cafetito en mano Que tengas unas felices vacaciones, padre Muchas gracias chicos, café de la noche ya, porque estoy, me la estoy un poco cansadete, ¿sabes? ¿Qué coño es esto? Pues eso, que nos queda un ratillo, y como estoy cansado, digo, joder, que estoy cansado, voy a hacer un café, vayas para virar un poquito, ¿no? Estamos a punto de hacerte un aqueo masivo a tus cuentas y Paypal, lo único que puede salvarte es si le mandas un besito al chat Última oportunidad de hacerlo Un saludito Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Contadme un poquito vuestro día, ¿no? ¿Cómo ha ido este sábado, no? Estamos a sábado, digo yo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué habéis estado haciendo, gente? Efe Koi, ya bueno, Efe Koi de todo, ¿no? O sea, Efe Koi, he visto que Ibai también ha perdido en todo, bueno, mejor que el de Ibai O sea, un día, un dolor, un día rarete, ¿no? Ya estaría, ¿no? Solo queda Superliga, bueno, no lo digas muy alto, cuidado Te va a dar diez días y ni un besito, luego os lo doy, chicos Sí Bueno, os cuento Hoy es el último día de directo hasta que vuelva Que será el día nueve en principio, ¿no? Por ahí andaremos En principio del día nueve ya estará aquí El día nueve puede que haya directo Bueno, en principio sí, el día nueve habrá directo En principio del día nueve hay directo ya Día nueve Sí, el día nueve ya hay directo Así que nada Bien, tranquilitos, chicos Tengo ganas, en verdad, ¿eh? Estoy como un poco nervioso De este momento Así que tengo bastantes ganas En verdad Por cierto, ¿qué habéis visto? Bueno, el partidito, ¿no? De Fanatic contra Excel Hostia, les han puesto hasta arriba, ¿eh? Yo no me esperaba tal paliza, quizá, ¿no? No veas, ¿no? Saludos desde México Partidazo, en verdad Bueno, ha sido un poco estompeada, ¿no? Bueno, no del todo, pero Ni más, ¿no? Este va a ganar el Mundial Sí, bueno, no creo, ¿no? Ya, ya lo he visto, lo de Odoane Bueno, pero Odoane Porque está tan picado, loco O sea, está bien ganas A mí me parece bien ganas y tal Pero siempre que gana Que vayan muy bien las vacaciones O sea, siempre que gana Le tira mierda a Koi Pero las dos veces que has quedado octavo y tal No dicen nada de raro, no sé Pero está como muy ardido, ¿no? ¿Sabes? En plan, está exagerado ya Porque se le ha metido una de mierda impresionante Bueno, hasta cierto punto O sea, yo creo que el tío ya es Se hace pesado De mi punto de vista ya se hace hasta pesado Pero bueno, me la pela Me la pela, me la pela Fanatic llegará a Wolves Y a Fanatic no puede llegar, ¿no? O sea, ¿cómo están los Champions League Points? Lo he visto antes, ¿no? Yo creo que ya está, ¿no? A ver Ah, no, Fanatic sí que está también Ah, está Fanatic también Hostias, nos hemos quedado fuera Pues... De milagro, realmente, ¿no? Hay un triple empate, ¿no, gente? Es verdad Qué grande, Yoyita, ¿eh? Un segundo puesto Y no ha hecho ni el huevo esta season Bueno, es lo que hay Habrá que premiar también un poco Todo lo que has hecho, ¿no? En el anterior Claro, digo yo, ¿no? El tema es que la que más puntúa Es esta, la de ahora, ¿no? La cosa es Bueno, Fanatic tiene chance todavía, ¿no? A ver Yo Mi votación es De los cuatro del Mundial G2, Mad Lions Fanatic Y quizá Excel A ver, según están ahora, sí ¿Sabes? Pero... También tiene una cosa, ¿eh? Mad Lions está muy mal De nivel ahora mismo Entonces, habrá que ver Pero sí Lo suyo es que yo ya fuese A Walls Si no, me pegaría un tiro Los cojones, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Tiste que clasifique SK Ya, bueno Pero aquí hay un triple empate Si te das cuenta, ¿sabes? Y supongo que Como el split último Es el que más cuenta Están por eso O desempate directo O algo, no sé Ni idea ¿Cuánto tiempo te vas? Pues Son nueve días al final Son, bueno Nueve días más o menos O diez, ¿no? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Nueve Diez Por ahí, ¿no? Unos diez más o menos, ¿no? No, en verdad son más días, ¿no? Treinta Treinta y uno Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cinco, seis Siete Ocho Y vuelvo el nueve Diez, sí El nueve estoy Diez días Efectivamente A ver, pero yo también entiendo O sea Por ejemplo Si lo has hecho muy bien En los dos primeros split Y en el tercero Te cagas encima A ver Yo entiendo que El último split Sea el que más cuente ¿Sabes? Y que sé que más valor tenga Y demás O sea, al fin y al cabo Tú imagínate Que fuese distinto ¿Sabes? Y que se clasifican al mundial Yo que sé Dos equipos Que han hecho una puta mierda Al final de temporada ¿Sabes? Vas a hacer un ridículo histórico ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Sabes lo que digo, no? Entonces Claro Si tú, por ejemplo La primera El primer split Y el segundo Eres Jesucristo Pero en el tercero Te cagas encima Igual si vas al mundial Haces el ridículo A mí me parece bien Que lo que más valor tenga Es esto Porque es lo que más cerca Está del mundial Y se supone que es lo que más nivel Vas a tener, ¿no? Está bien ¿Te vas a algún sitio de vacaciones? Obviamente Sí, me voy a Bali Es lo que está pasando Un poco con Malayon Sí Pues un poco de lo mismo Loquete Claro, es a lo que me refiero ¿Sabes? Sí, a eso mismo me refiero yo Así que bueno Se supone que están Las mejores frutas del mundo Se viene el Se viene la frutita del diablo ¿No? Algo salvaje ¿O qué? ¿Cuántas horas de vuelo son? Pues unas cuantas No sé si son casi 16 o más ¿Vas a jugar al LOL? Puede ser que ahora Echemos alguna partida Algo, gente Sí Ahora igual hacemos algo Será un ratillo ¿Viste lo del POE 2? No, no lo he visto Teníamos que ver eso Y algo más Creo, ¿no? Espera un momento ¿Qué voy a llevar aquí? Ahora echamos un vistacito Sí Un poco Vale, es media hora de vídeo Bueno, hay aquí A ver Uno que dura menos Que te muestra un vistazo También Esto es claro Tampoco O sea, a mí el de media hora No me lo voy a ver Vamos a ver un poquito Por encima Gráficos, cositas Nueva expansión Del Final Fantasy XIV Para el verano que viene También lo he visto Que es este No sé si será la cinemática Supongo que sí Mira, aquí voy a estar yo Por aquí mañana Tengo entendido Que el lore es God ¿No? Del Final XIV Se lo han currado mucho Full furrito, ¿no? La música no la he visto La música no la he visto No le pega, ¿no? Un poco rara la música, ¿no? Para un estetán épico Que con muy fantasy raro Es horrible, loco La música es el Final Fantasy Down Trail El nuevo El nuevo expansión de final 14 ¿Qué estamos viendo? Pues la expansión del final No me gusta el trailer de nada Es muy raro Es muy raro Mira que he visto trailers de otras expansiones Y yo no juego ni nada Pero Había algunos que estaban muy chulos Este que era como de la oscuridad Y tal Este raro Estando de fiesta En Maldiva Loco Y esto parece El Assassin's Creed Esto será un personaje mítico A ver Path of Sight 2 Gráficamente el Path of Sight Está God, ¿no? Se ve muy bien, ¿verdad? O sea, qué guapo, ¿no? Gráficamente lo veo muy perrón, ¿eh? Después el Assassin's Creed No tiene que debil de arte Bueno, pero supongo que habrá guías por ahí Y hay páginas, ¿no? O te enseñarán un poco Qué miedo de ese bicho, loco El pollo ese, ¿no? Hostia, ¿en serio? ¿Tanto? ¡Cien bosses! Espera, 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 espera Pero Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento ¿Cien bosses, bosses? O sea ¿Cien bosses de estos? ¿Como este? O sea, ¿cien bosses reales? ¿Cien de estos? O sea, mil ¡Cien bichos de estos! Porque estos son bosses, ¿no? ¡Qué pasada, ¿no? ¡Joder! ¿Qué base para móvil, coño? Tienen que ser cien de esos, ¿no? Lo que da miedo me da A ver A ver, esto no está mal tampoco Cien Seiscientos monstruos es mucho, ¿eh? O sea, seiscientos monstruos es mucho, ¿eh? O sea, me parece una fumada, de hecho Pero lo de cien bosses Estoy flipando con esto Mil quinientas pasivas, loco Mamá ¿Qué significa Tres treinta y seis clases ascendentes? ¿O qué es esto, gente? ¿Qué? Doscientas cuarenta Habilidades activas Esto es una locura, ¿no? Sus clases Esto es una puta fumada, ¿no? Un saludo al deportivo de arriba Pues un saludito El de ahí Y otro para ti Ahora yo no digo ¿Por qué va a tardar tanto en salir, eh? Está muy bien Pero es demasiado tiempo de espera Ya, pero es una locura esto, ¿no? Cooperativo de seis Nada mal Esto me agobia, ¿no? Un poco Hostia, ya Ya puedes pabilar, ¿eh? Los que te cuento Esto pinta que va a ser una auténtica fumada histórica, ¿no? Hostia, es que cojones Es una locura, ¿no? Venga a tirar las apps al mejor canal de Twitch Ya puedes pabilar, ¿no? ¡Qué grande, Darky! Darky, hijo ¿Vende? Mira, me pillas hoy Que me voy a ir hoy de vacaciones Está bien, ¿no? Lo va a petar Tiene buena pinta, ¿no? ¿Viste el último trailer de Blue Protocol? ¿Me lo pasáis? A ver este tío que ha hecho ¡Eh, cuidado! Emulación A ver, el de yo juega en chino, ¿qué hace? Uy, va demasiado fluido Esto es fake, ¿no? Va más fluido que su propio sistema operativo ¿Qué es esto? ¿Esto es real? Se ve mejor que... Hostia, se ve mejor que la tablet Esto es fake, ¿no? Y Switch running Steam And PC games Even God of War I mean, the 2018 PS4 title Natively handled by Nintendo Switch How crazy is that? A ver, ¿qué coño? No, esto es mentira ¿Cuántos FPS? Ah, bueno Se igualó, crazy 7 FPS en el menú No te jode, claro De hecho, ni arranca, yo creo, ¿no? El menú, hijo de la grandísima puta Este tío, ¿no? And PC games ¿Este juego cuál es? Me suena mucho este juego, ¿eh, gente? Gozado jugar Mira, 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 mira Mira, mira, mira Fíjate Este va a 25 FPS Es que es jugable Games Even God of War I mean, the 2018 PS4 title Native Natively handled by Nintendo Switch How crazy is that? Wondering how all those thing works Keep watching And there's a lot of fun We're going to show you today Nintendo Switch is a pretty interesting character It might not have tons of performance as a console But it remains to be one of the most tweakable Modify-friendly console on my list Not only does it have a superb homebrew community Allows you to do game modding Overclocking And other tricks in Horizon OS Which is the OG system from Nintendo But they also have this ability to flash other OS According to your flavor Que fumadas están Including Android The whole OS swapping thing is called the Switch Root Project They recently released an update to Android 11 Supporting all Switch models Including the newer Lite and OLED models But bear in mind It's not like you can just grab a random Switch And do the **** And do the **** The Rambos GPU on your other I want to see all of this stuff But I want to see some games Alright, since we have Android installed Maybe we can try some weird things that the Switch can only dream of Like playing mobile games We tried Genshin Impact on Switch It kind of works I mean, we do get into the game But it's definitely not working well No funciona bien Just look at those janks and stutters You can't even take a break with the- Pero si, no funciona Si, si se está muriendo la consola This frame drops The GPU actually have enough power to run over 30 FPS Like here, when we stopped moving Those stutters from the overall CPU is just unbearable That is also why lowering down the graphics settings won't really help the framerate Este video es un baiteo de libro, no? Es en plan, no, no, no He emulado la Play 4 en la Switch Dos FPS en el menú Igual entonces el juego te grasea, claro Hostia, es duro, no? Ok The interesting thing is Genshin Impact actually announced a Switch version back then When it first launched They even dropped the trailer on YouTube But it never released the game And I kinda Coming soon, si mañana Let's see why here Tons of works have to be done Before it can really take shape And the GPU-favored Switch hardware Is just not suitable for a CPU-bound game Like Genshin Impact We tried another mobile title Honkai Star Rail Not only- ¿Este tío que le pago yo beso que? For smartphones This game is even more demanding than Genshin Impact But it actually- Mar de ma- ¿Cómo? O sea, dice que esto pide más que el Genshin ¿Desde cuándo? O sea, acaba de inventar, ¿no? It runs way better on Switch We're getting- Pero esto ya se fue un porro De su- De su- Igual que su pedazo cabeza, ¿o qué? O sea, el tío dice que esto pide más ¿No? Se come la GPU Pero es que el- Este juego no puede ser- No puede tener más gráficos que el otro Ni nada El otro mundo abierto es imposible De hecho, a mí En la tablet El Genshin a veces me pega un tirón Este nunca me ha pegado ni uno Es imposible, vaya Te lo aseguro 30-40 FPS Under medium setting Even in some most demanding things And the lowering graphic settings Actually works Getting us over 50 FPS Because this is typically a GPU-bound game Which really suites the Switch hardware Este va bien, ¿eh? If you think playing mobile- No va mal, ¿eh? No need to rush We're just getting started Let's try PlayStation 2 Emulation On the Switch How about this Playing Gran Turismo 4 On Switch Well, not exactly playing Because the CPU of Switch Is still a bit weak To handle such a demanding PS2 title At full speed Still, this is already the pinnacle of PS2 So Switch should be fine With those less demanding games Basically, it's that Gran Turismo 4 Is the top of the PlayStation 2 In terms of graphics Another interesting emulator We've tried Is Vita 3 No puede con Jolo de Play 2 Si que puede Y va con 100 FPS K A PS Vita emulator Fascinating, ¿right? I never thought about it Before trying But I have to say Playing Vita games On Switch It doesn't feel weird at all They do have pretty similar form factor However, the Vita 3K emulator Is still in its early age of development And you will see those graphic issues And bugs in other games I definitely won't consider that playable for now But still, the performance seems quite decent Showing us some real promise Speaking of which Yuzu has also released an Android version So we got this weird question of Can Switch emulate Switch? Hmm, I'd be But this sounds like a gilipolle So, why would you want to do that? Trying to try this for a while Unfortunately, Yuzu's GPU compatibility on Android Isn't up to scratch At least it's not working with this Tegra X1 nit Well, that is not surprising Because No, of course I'm going to emulator Switch on Switch So, why would you want to do that? Emulating Switch on the Switch No one sees that coming, huh? And you know what? We're not stopping here yet I've got another interesting game to show you Which is Half-Life 2 Rise and shine, Mr... El resumen de esto es Comprate el Buddo Stindex Para hacer todo esto debía ser Buddo Stindex Freeman, rise and shine Este día, ¿no? A couple years ago Nvidia has ported several PC games to Android For the Tegra platform Serving their Shield products These games are Nvidia exclusives on Android While a majority of them actually received a Switch port A few of them didn't That includes Half-Life 2 We got into the game pretty easily And it runs surprisingly smooth Since the game allows you to reassign controller layout The joystick works just fine here Performance-wise In most- Se ve de puta madre Mejor que el 90% de los juegos de la Switch Y 60 FPS Es una locura esto, eh? Tenicamente hablando It keeps 60 frames per second With frame drops in complex things Ah, cuidado, 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 cuidado Que con el RTX baja mucho el performance 50% eh? Actually quite decent gaming experience And I just hope Half-Life 2 can find its way to an official release on Switch I think it's totally viable While Android on Switch does provide us some entertainment here The main course is yet to come Let's do the translation And the final A ver, que pasa que huele aquí Quirky De Linus Linus Gaming, a ver, Linus Gaming You're gonna pay the price Bueno, sigo, no es demasiado tiempo So 9 días solo And you enjoy everything So first Let's try to run Sting And It actually runs Wow We've successfully run Sting clients On Nintendo Switch We can even enter the big picture mode And look at that A Nintendo Steam Abre el red dev A ver si se te quema la placa base A ver el favor Stack Never thought about it, right? How crazy is that? Apart from the pretty mind-blowing idea We do have some real problems As you can see Steam consumes a lot of resources In the background Making games quite unplayable With Steam running So Wait, wait It's consuming all the memory, right? And it's here in the East We have to compromise Try not to use Steam as much as possible The first game we're gonna try here Maybe we should start with a relatively easy one Like Titan 4 2 A ver Well, saying it's easy Is still pretty, you know, exaggerated It's a proper PC AAA title And for the poor CPU of the Switch I will say Lo que tienes que hacer para jugar es una fumada, no? Just a miracle to run any games at all Con códigos de de consola, no? Let's see if Titan 4 2 works Hostias, 32 FPS Cuidado, la intro es una locura esto, no? Switch Well, not a bad start It indeed loads into the game Wow, this menu is pretty smooth And it seems it might actually work Alright, loading is incredibly slow And we have to wait like a century But eventually, hard work pays off And we enter the game Hey, it seems pretty okay We got this 30-ish FPS At 720p Joder, ojalá fue así, eh? El Pokémon El Pokémon este no iba tanto, eh? El Eskarnata yo jugaba a 28 FPS, eh? Que me tenía que tomar una biodramina en cada directo, eh? Para no marearme Hostia, es duro, no? Not bad, oh, ok That was just the opening scene In actual gameplay, it's not that good You know, the framerate drops occasionally But most of the time it's over 20 FPS Kind of Me parece que va demasiado bien para lo que estoy viendo en pantalla Lo digo totalmente en serio, eh? O sea, no hay ni un juego de la suite que se acerque a estos gráficos, eh? Y que vaya esto O sea, aquí estoy hasta flipando, no es coña, eh? Playable? Unfortunately, this game has audio issues Making the sound a bit ch... Para que quieres escuchar nada? Ponte una banda sonora de fondo mientras disfrutas, loco Hey, if you mute the audio It does sort of works I mean, framerate feels fine Considering everything At least I can play through the campaign So, mission accomplished, right? I gotta say With a not so powerful hardware And so many... O sea, ahora ya en serio Quitando el bug de audio y tal 30 FPS aquí En la jungla, en la jungle Cuidado, eh? Translation layers involved This performance is already beyond my expectation And it's time to upgrade the challenge Let's try something even bigger Like Grand Theft Auto 5 Wow, running GTA 5 A ver, GTA 5 En la Switch Locura, eh? Wow, right? 60 FPS But it actually works 720p, normal setting The Switch is now running GTA 5 Although the frame rate is nowhere close to the Titan 14 2 level We can only get a double digit Even single digit here And we'll consider this unplayable But I do understand Such a huge... A ver Tampoco es que vaya tan mal, eh? Te lo puedes pasar poco a poco, sabes? Vas a dos por semana, bueno One world game like GTA 5 Is just too much for the CPU It's infamously texting harsh on I.O. The fact that we can even get into the game Is already quite fascinating While GTA 5 seems quite hard to swallow We can definitely try other PC games With, let's say, more healthy appetite For example, Devil May Cry 5 This is another modern AAA game Developed by Capcom Using the RE Todo esto es a través de Linux, eh? Vale? O sea, antes hemos visto en Android Y eso es todo a través de Linux Engine It is known for stunning graphics And friendly to many PC hardwares But what about Switch? Let's find the answer just now And we successfully enter the main menu It looks pretty hopeful Quite smooth And now I'm set to go up to 720p low quality And start the game I gotta tell you The cutscene looks really decent Reaching 20-ish FPS When we're actually controlling the character It runs around maybe 15-ish Well, not the... El resumen del video es No vas a poder jugar a nada O sea, puedes emular todo y jugar a nada Eso es el resumen Nada es jugable No es ni un juego Ni uno The worst performance you would imagine O sea, el único es Hongkai Although the framerate isn't quite enough It does feel consistent Unlike GTA 5 And the funny thing is The game kind of runs like Bullet time enabled So it is sort of playable Just like... Very slow way Considering the caliber of the game It's still amazing to see it works But hey, remember we are running at 720p, right? I kind of wonder if it's possible to make it smoother By cutting down the resolution And it seems impossible 50% pixels Same frame 857 CPUs are almost exploding It's a mess ¿Qué cojones es esto? Cuello de botella, dice No, cuello de botella no Lo que pasa es que va a explotar la consola, ¿no? Esto de 255, ¿qué coño es? Porque no es el uso, ¿no? De la CPU ¿Qué coño es esto de 255, gente? ¿Qué cojones es eso? Es el uso, ¿sí? Es el uso, ¿sí? Save CPU bottleneck here So no matter how much you drop the graphics settings You just come break through a minute Personally, I think with some decent optimizations Here and there It is possible to bring a DMC5 port to Switch Alright, looks like it's time To try the ultimate challenge God of War A Sony franchise PlayStation 4 title Estirá 3 FPS We are on a Switch now Unbelievable Although the framerate we got doesn't seem very healthy But anyway, it does run without graphic issues Let's look at the setting here 720p 50% rendering scale Really? This is a Nintendo Steam Deck, boy Come on, put it up We're not afraid of extra pixels, right? You see that? It's still the same framerate Well, let's play through a bit I must admit the graphics is just stunning here Definitely the PS4 level you would expect Uh-oh, the frame pace is pretty bad You can really feel the stutters every few seconds And which is as expected, I would say But it's definitely running Just look at me now, operating Quito's That is not something usual to see on a Nintendo Switch, huh? Even though we're getting less than 10 FPS The fact that we can even run God of Warms Ah, 10 FPS is playable, guys I wouldn't do that, huh? Switch is already something, I would say And after tons of times we spend on making things work on Linux It is just so satisfied to see the game actually running And since we are using Linux Not only can you run so for Nintendo Wait, wait, what's happening? This is not something strange What a game this is Or if you want to try the 2 I mean, you're on Linux Switch And if I want to play I really choose to play those games No, it's not bad, eh? I mean, what I'm surprised is It just works, right? No A ver, this is Blue Protocol Full hype, no? No, but... It's latino, no? Nuestro planeta Regnes En unos eones Un mal olvidado despertará dentro del núcleo del planeta Locura, no? De fuego Pero nuestro destino no está sellado Es un fanfic Existen aquellos que están dispuestos a darlo todo Para proteger el futuro de Regnes Aun si significa que deben sacrificar su pasado Duolabris, mi main La cara de cuajada es histórica, no? Uh! Está como cuajada, no? No me ha generado mucho hype, eh? ¿Verdad? No, si hay algo del juego, quiero mirar Oh, la noción de Verbum 2, ya lo vi Está en tus manos Ya hace una vez Lo hago, pero que no me genera hype No tiene nada que ver, ¿sabes? Venga, va Ehm... A ver, salió algo del Pulse Wars, me habéis dicho ¿Dónde tenemos el canal? A ver ¿Tenemos el canal del Pulse Wars? ¿Has sacado algo, gente? No sé si tenemos algo ¿Cuál era el canal del Pulse Wars, chicos? No lo encuentro ahora ¿Esto qué coño es? ¿Shinies en el Pokémon Sleep? ¿Pero este tío está enfermo, no? ¿Tiene cinco móviles o cómo es esto? En Pokémon Sleep ¿Ahí lo tienes? ¿Durin their Pokémon press conference, the Pokémon company announced their newest addition to the franchise ¿Ahí lo tienes? Pokémon Sleep ¿Personalmente, estaba muy emocionado? ¿Durin? could Pokemon Go and open beta for the game. I'm a multi-hunter at heart, so I scrounged together 4 Android devices, got registered for the beta, and got to work. If by work, you mean sleep. Over the next few days, I managed to get through 26 sleep sessions, seeing a total of 79 Pokemon, but to no avail. Despite forcing myself through hours of uncomfortably being jerked awake by chat, Pero está durmiendo de verdad O sea, pero tienes que dormir No entiendo muy bien cómo funciona el Pokémon Sleep O sea, ¿cómo sabe el juego que estás durmiendo? Debes dormir de cierta forma Y con unas cobijas espe... No, explícame una... A ver, Ángel, no entiendo Debes dormir de cierta forma y con unas cobijas específicas ¿Qué son las cobijas? Si yo rongo, saco un puto Snorlax, ¿o qué? ¿Quién hizo esto? ¡Oh, Dios mío! Y usando todo dispositivo que tenía en la mano Estaba completamente no capaz de Tracar un Shiny para mí mismo Estaba viendo a los jugadores postar Sleepy Shinies en Twitter Tal vez solo para traerme por mi falla Vale, pero es que ¿cómo funciona lo de dormir, loco? O sea, ¿cómo funciona lo de los putos Shinies? ¿Y eso en este juego? O sea, ¿tú te duermes y capturas bichos o qué? Si te cagas, sale un tío El primero que vi fue Percy Este adorable Shiny Charmander Su owner was nice enough to share some footage with me Vale, una cosa A ver, que me quede un poco claro El Pokémon Sleep este Hay algún tipo de gameplay Veo que le puedes subir de nivel y tal Y lo puedes evolucionar Pero ¿Qué? ¿Es un puto parque o cómo va? Es para malitos Ya, pero que yo soy un puto malito Claro, es un Pokémon durmiendo, ¿no? Pero si el tío se ha dormido 20 veces o qué? Pero esto sí que es una, o sea, para mí Cinco putos móviles, qué cojones Luckily, I'm not the only professor here in the professor's lab While I had been grinding My brother had been getting his sleep in where he could At 8am on July 12th The final day of the open beta Intento pillarle el punto de De lo de conseguir los bichos durmiendo Es rarísimo todo, ¿no? Hola, Kenkri ¿Puedes felicitar a mi novia? Se llama Jenny Gracias, loquete Sí, pues felicidades, Jenny Un saludito desde aquí, hombre Y otro para ti Elvis He stormed downstairs Screaming Shiny Meowth Shiny Meowth Jake Shiny Meowth Jake Shiny Meowth Shiny Meowth Oh my God Jake Shiny Meowth Te reviente la batería del juego ¿En serio? To be Shiny ¿Cuántas noches has hecho? Definitivamente Shiny Ah, este juego es lamentable Yo no quiero esto Vamos a jugar Vamos a ver el Pokémon El real, gente El de verdad Hostias, hay nuevos bichos Muchos, ¿no? A ver Que aprenda Pokémon ¡Pum! Con la chatita, ¿eh? En verdad El juego tiene mecánicas Super cutres, ¿eh? Se ve bueno A ver, bueno Y nosotros le daremos cañita Jujutsu Kaisen ¿Tú ves ese anime? ¿Ese es el que se ha filtrado Del Fortnite, no, tic? Hostia Pensaba que era el One Piece, loco Me lo ha pasado antes o mal ¿Va a ser Jujutsu Kaisen Al final? Hostia Yo pensaba Todo el mundo pensaba Que iban a sacar Tango, lo vi ayer, loquete El este, ¿no? Ah, no, esto es otra cosa Hostia, ¿qué coño es esto? Bueno, está guapo, ¿no? A ver No está mal, ¿no? Va a ser acordado del Fortnite Pues un poco Un poco F, ¿no? Un poco F Yo pensaba que era One Piece No, es que lo han pintado En plan Oh, es una franquicia Super querida por todo el mundo Tal, vale, sí Jujutsu está muy bien Pero la gente quiere el puto El puto One Piece No me calientes ¿Qué cojones es esto? Se están muriendo, ¿no? ¿O qué? De nada Como en el Line Rancher Ya, ya, bro No he visto todavía fallar eso, loco Lo de capturarlo Uy, el juego va como el orto, ¿eh? El juego va a 3 FPS, sí Está jugando con 2.490 Es surrealista esto, ¿eh? Hostia, cuidado, ¿eh? Es duro Este juego va muy mal, ¿eh? Hostia, hostia Nunca había visto Va muy mal de FPS, ¿eh? O sea, yo Siempre que sale un videojuego Y sale un trailer Donde va mal Piensa que allí te va a ir El triple de peor Hostia, si trabajan demasiado Mira, se muere, loco ¿Qué cojones esto? Son muy tangy los bichos, ¿eh? Exagerado A ver, chicos No empecéis con... No, los sonidos son pochos, gente El juego es cutre Mola porque son Pokémon con pistolas O sea, si este juego No hubiese... Haga un A447 La gente no lo hubiese hecho Ni cuenta, ¿eh? Es una realidad, ¿eh? Es una realidad, o sea Claro Vale, esto ya lo hemos visto Y falta esto, ¿no? O sea, yo Este juego lo voy a probar por los memes ¿Sabes? Por la movilla de poner bombas a los bichos Todo eso, si no, ni lo toco ¿Habrá Sinis? Pues no lo sabemos todavía ¡Boom! Hay algunas cosas que están chulas, eso sí Soy el pocho, pero no ha sido ganas de jugarlo Ya él también, ¿eh? ¿No le pone triste a pegar un tiro a un Pikachu? ¿Y pasa Pikachu? Sí, pero estos tíos quiénes son, coño ¿Qué cojones le ha pasado a ese tío? ¿Qué coño acaba de pasar? Está peinando el suelo con la cara ¿O cómo es que? Se ha reparado Lo que no hay fecha, ¿no, gente? No hay fecha de salida, ¿verdad? Enero 2024 ponen Steam Ya, pero eso puede cambiar realmente, ¿no? Ese es el tema Habrá que ver Yo, hombre Lo vamos a probar Obviamente Vamos a probarlo Obvio, obvio, obvio ¿Qué es esto? Estamos felices No, ya lo habéis visto, eso Después de poner en el Mediterráneo 40 minutos al bicho Fíjese a ser su amigo Para poderle a trabajar y explotarlo ¿Cómo va eso? Más o menos Lo que pasa es que si trabaja mucho Se muere Ya lo habéis visto antes ¿Sabes? Lo vas a probar por dos horas con una D Esta peña no va a meter a la D a nadie ¿Sabes qué pasa? Que este es el típico juego Que lo va a jugar todo el mundo Solo por el meme O sea, todo el puto mundo va a jugar esto Va en serio Todo el mundo lo va a jugar en directo 100% Aunque sea una hora Y esa es la publicidad que va a tener Nadie O sea, yo dudo que esta gente paga a nadie Va en serio El AD sería activo a Stax Hola padre Soy el alistar de ayer Un placer jugar contigo Te he hecho un montaje Con jugadas tuyas En el 2VS2 ¿Qué dices? ¡Mondongo! Eres gilipollas lo que te pasa Gente, ¿a qué podemos jugar hoy? Hoy me apetece algo super chilling realmente Me voy a llevar hasta el portátil y todo Gente Me voy a llevar el portátil para estar chilling A ir a vacaciones De vez en cuando he hecho una partida y tal Que, a ver, esto va a sonar un poco raro Pero me di cuenta el otro día ¿Qué pasa? ¿No puedo escuchar? No, Marta, es una cosa importante ¿Qué quieres? Nada, voy a escuchar Nada, te voy a llevar el portátil ¿Qué quieres? ¿Por qué ponéis los ojos esos? ¿Qué quieres, Marta? Nada, acabo de terminar ahora Ah, vale Pero es que Por mucho No, no, bueno Pero es que entras Y no sé qué quieres Y te quedas quieta Nada de escuchar No puedo escuchar Pero bueno, pero tienes que ser aquí No entiendo nada No quiero nada Lo que estaba comentando, chicos Que el otro día Me di cuenta Que tenía un portátil Que me dieron en su día Hace ya Porque lo iba a enseñar Y al final no Y es un pedazo portátil Que alucinas O sea Tiene una 4080 Y tiene el teclado SGOV, tal Y no sabía ni que lo tenía Digo, bueno Me lo voy a llevar a vacaciones ¿Sabes? Y aprovechamos Era D No era una D realmente Bueno, y medio impostor O sea, tía Porque ahora es lo que te Así que Tiene una 4080 El portátil, ¿eh? Y es como gaming A ver, yo creo que ese portátil Costará 4K Se nos coña ¿Y qué jugarás ahí? Pues para jugar el Genshin El Honkai Y el Hearthstone Ya estaría ¿Qué portátil es? No sé Es un Strix Un rojo Strix Se llama Una fumada A ver Cabros, weones Ya dejen de put... ¿Qué es esto? Hola, Padrencro Una añito ya Con la mejor Putearse ¿Qué no ven Que tenemos otro problema? Aunque es menor Debemos resolverlo cuanto antes No dejen que... ¿Es así? ¿Pero son chilena? Cazador... Cazador X Qué grande, ¿no? Un cazador del Bloodbar Cabros, cabros, weones Ya dejen de putearse ¿Qué no ven Que tenemos otro problema? Aunque es menor Debemos resolverlo cuanto... ¿Esto es real o qué? Antes, no dejen Que sus emociones Terminen arruinando al equipo ¿Ok? Eh... Pero es que... ¡No somos weones! De nada sirve Aprovechar el hecho De estar discutiendo Tanto entre ustedes dos Tu... Horrendo plan De acabar con nosotros Nunca funcionará Espero te haya... Quedado claro Chancho de mierda No, esto no lo dice No le voy a decir Chancho de mierda O sea, esto es fake, ¿no? Esto es fake, ¿no? ¿Cómo le va a decir Chancho de mierda? Sí que lo dice ¿En serio? Pero pone en parte 2 Cazador X Versión chilena Las pruebas ¿Es real? No podís ser tan penca Ciertamente actúas como las güeas ¿Qué ha pasado? ¿No estáis viendo? ¿Y por qué no te aseguráis las esposas? ¡Puerco reculeao! No, eso es imposible Esto es fake, ¿eh? O sea, no... No me lo creo Que le diga ¡Puerco reculeao! O sea, ¿cómo va a decirle eso, gente? Mi toma no es alguien Que no puede dejar de mentir Oh, ya cochinos concha Tomara me convertí en cazador del Bloodborne Me lo voy a pitar No, ya... Vale, ahora ya sigue Me lo estaba creyendo al principio ¡Tir! Oh, ya cochinos concha Tomara me convertí en cazador del Bloodborne Me lo voy a pitar ¡Uf! ¡Para cerca de Castellano! Lo había creído al principio, ¿eh? Hostia, el cazador X que grande, ¿no? ¿Cómo te vas a creer eso? Bueno, no lo sé, gente, al principio yo que sé Está diciendo weón, tal, no sé qué Ah, es fandom, lo pone aquí, ¿no? Es verdad A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo van a decir weón si es para niños? Pero si weón no es malo, ¿no? O sea, weón puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, no es un insulto realmente, ¿no? ¡Pon de los hico! ¡Esa weón de allá es un metagross, weón! ¡Y está a punto de hacer cagar todo! Es malo, weón Weón Ah, no, aquí pone weón No, weón, no Weón significado Ah, weón es huevón En Chile, uno le puede decir a cualquier amigo Hola, weón O hola, weona Pero también si estás enojado con ese mismo amigo Dices, puta, weón, ahuenao O si hablas mal de alguien Es, mira, el weón idiota Pues no es malo, ¿no? Es como boludo, ¿no? Es un comodín para todo Por eso, entonces ¿Qué tiene que ver con los niños, no? ¿Qué problema hay? A ver, ¿a un niño le dices gilipollas o chupapollas? No, pero ¿Es lo mismo? O sea, ¿un hueón es gilipollas? Sí, hueón es gilipollas Vale Vale, o sea, hueón es gilipollas Pero cuando dices ¡Qué huea con esa cosa! ¿Qué significa? ¿No? A los niños se dice guachín Depende del contexto Entiendo O sea, si yo, por ejemplo Veo a mi sobrino Y si yo fuese chileno Y viese a mi sobrino de 12 años Le dirá ¿Qué pasa, hueón? Es malo ¿No? Huea no es hueón Buena, hueón lindo Claro, culiao sí que es malo, ¿no? Que sí A ver, culiao Ah, no Hostias Culiao es persona despreciable Mala persona La palabra culiao Tiene el significado De que le han metido el pico Por el foto ¿Es un besito? Y viene de culiado Sobrevivo culiar De culiar Derivado de culo No sé, me estoy cando Cada vez he sentido menos cosas Cada vez he sentido menos Cada vez entiendo menos Aquí te dejo un ejemplo Aquí te dejo un ejemplo del uso del hueón ¿Qué te pasa, hueón? Viste que echaste a perder la huea Te pusiste a huevear Y la cagaste Ya, pero no me entero de nada Es raro, ¿no? Oh, esto ya lo vimos Lo de que es hueón Episodio 3 Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, un saludito Negro, aquí puedes Escuchar todas las radios del mundo Y radios de aeropuertos O también de policías Pero, ¿tú crees que yo voy a entrar ahí a meterme? Radio Garden ¿Tú crees que me meter ahí? ¿Tú qué quieres? ¿Que me hackeen? ¿A qué quieres que me meter ahí, coño? ¿Cojones? Pásate el minijuego del Soul Fighter Del LOL No me lo paso Pero es chungo, ¿no? ¿Queréis que me lo pase? ¿Gente? O sea, ¿cómo de largo es? El metal de cesta está guapo, ¿eh? Me lo paso, es verdad Me lo dijisteis ayer Que no se me olvide, ¿no? Pero tengo que poner el LOL Que estoy en el LOL Me echéis una mano, ¿no? A ver cómo funcionaba esto, va Es fácil Pero que no es el LOL, gente Que no es LOL, chicos Me lo paso, es que no es el LOL, gente